Son como los hispanistas, como las calladas, y es que tiene una característica muy importante, que ellos dejan caer la piel, la van dejando caer, y ese proceso se llama foliación. Estos árboles, las raíces no son muy fuertes, son raíces muy, 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 o sea, ellos no hacen grandes raíces, entonces ellos no se pueden dar el uso de tener plantas viviendo de ellos. Llega el árbol parásito, o la planta parásita, o la planta específica, que son dos cosas muy diferentes, específica y parásita. Antes yo dije que aquel higuerón era parásito, pero en realidad es un estrangulador, eso también otro tipo de plantas, otro grupo de plantas. Bueno, ¿qué pasa con este? Que este lo que hace es que cuando le, por ejemplo, ella tiene unas plantas, pero ella está agarrada de un hueco, pero lo que hace él es que suelta la piel. ¿Para qué? Para que en eso que suelta, las plantas no se las puedan pegar. Porque si le pegan hundias, él va a colapsar, se va a caer. Y entonces por eso deja caer así pedazitos de piel, para ir evitando eso. Y por eso también, y por el color, por el color rojo, de los gotares, de los gorotegas, por eso no le dicen que el higuerón es el árbol. Es un árbol medicinal. Es un árbol medicinal porque cuando se cortan las piedritas, se cortan las piedritas, se captan, para que el árbol no cubra. Porque si todo el mundo viene a quitarle cascaritas, el árbol va a morir. Ahora, ¿hay una técnica? Álvaro, una técnica para cubrir, para despegar una pieza de esas. ¿Cómo es el asunto? Álvaro, una técnica para cubrir, para despegar una pieza de esas. ¿Cómo es el asunto?